¿Los profetas y la ley acaban y Juan? Podemos leer en el libro de Mateo 11 13, que la ley y los profetas profetizan hasta Juan, en este caso el término es Juan el Bautista. La pregunta principal es, ¿no hay más profeta? Pablo escribió acerca de la venida de Jesús, entonces, ¿no sería Pablo un profeta? Podemos leer en el versículo, en la primera carta a los Tesalonicenses 4 17, que los vivos encontrarían con Jesús, pero los que murieron irán primero. También tenemos las profecías contenidas en revelaciones del Apocalipsis, que fueron escritas mucho después de la muerte de Juan el Bautista. Entonces, tenemos que tener profeta después de Juan. Pero, ¿las profecías dependen de Juan? Vemos en el libro de Daniel 2 44 que habrá un reino que nunca será destruido y que destruirá todos los demás reinos. La pregunta es, ¿esta profecía depende de Juan o es posterior a Juan? Una buena lectura en los libros de Daniel, y podemos ver que él está hablando del reino de Dios, que ocurriría después de la destrucción del mal, es decir, la segunda venida de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo es después de Juan el Bautista. Entonces, ¿dónde está el error de texto de Mateo 11 13? No hay error en el texto, hay error en la interpretación del texto. Una persona está hablando con la otra en la oficina y dice que fui a la playa. La pregunta es, ¿fue solo a la playa? La respuesta es no, ya que está hablando con alguien en la oficina. Es decir, fue a la playa y luego a la oficina, o en cualquier otro lugar. Entonces la ley y la profecía van a Juan, pero no solo a Juan. A muchas personas les gusta poner términos como solo, 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 cuando no existen. Supongamos que la ley va a Juan, por eso leemos en el versículo de Efesios 6, 2 que debe honrar a los padres, ya que este es el primer mandamiento con promesa, es decir, si la ley terminara en Juan, esa ley no aparecería en la letra. A los Efesios, que es mucho después de Juan. Por tanto, la ley y los profetas hablan incluso a Juan, y hablan más, como vemos en Daniel 2 44 o en Efesios 6, 2. Podemos ver en el Antiguo Testamento, varios versículos que hablan del eterno reino celestial, que reinará, y esta profecía es mucho después de Juan el Bautista. Es un hecho, que las leyes, que determinan, no tendrás otros dioses, no hacen imágenes de escultura para adorar, y otros, son normas que quedan más allá de Juan. Por lo tanto, solo tenemos que Jesús estaba citando, que la ley, y los profetas citan a Juan el Bautista como un personaje bíblico, pero van mucho más allá, hasta el segundo regreso de Cristo y la institución de su reino eterno. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaode.com, puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y videos.